hola amigos cómo están y bueno el día de hoy voy a estar reaccionando a la canción y de new jeans yo sé que esta canción es de hace un año o más pero es mi primera vez que voy a reaccionar así que vamos a ver qué tal está más que nada la canción su ritmo y su pronunciación y veremos si es fácil de poder enseñárselos o sea más o sea yo sé que para ustedes es difícil lo que es su rap pero para mí es fácil no tiene que es gracioso pero voy a animarme si es que les quiero enseñar esta canción así que comenzamos oh my god esto va a ser épico papus empieza lento empieza lento si es lento después sigue un rap es un rap no tan rápido y Ah, la pronunciación está fácil. Es cierto que pueden aprender. Bueno, esta parte, ¿no? Ah, sus adversarios también son buenos, ¿eh? ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ya ves, es lento. Qué emocioso. Oh my god. Es una canción corrida. No veo que haya pausas tan largas. Ahora sí, aquí vienen pausas que son largas, o sea que no canta. La canción es lenta, es fácil. A mí me gusta que las titles estén vestidas así de cualijalas en un videoclip. Es que no sé, es que les cae. Y más la canción. Son bonitas. A ver, yo estoy enfocado más en las letras, los de arriba. Sí me gustó su ritmo, que ya va a acabar. Oh, ya acabó. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. A ver, para empezar, a ver, la canción estuvo bien. A ver, yo pensé que iba a haber un rap rápido, así como el de Shish de Baby Monster, pero no. Sino que todo es seguido. Hay un rap que no es rápido, es algo... Para mí es lento, pero sí hubo rap. Entonces, la verdad, es una canción bien lenta. Pensé que iba a ser un poco más rápido, como la de Shish, pero no. Y la verdad, más estuve enfocado en sus letras, lo que es la pronunciación. Lo que es el videoclip, no. O sea, yo me enfoco más en sus letras para poder ver y escuchar la canción más. Y así saber si es fácil de pronunciar. Entonces, la verdad es que sí es fácil. Es fácil. Entonces, sí me gustó porque más que nada es lenta. Cuando hay una canción lenta, yo sé que la mayoría lo pueden sacar porque no es rápido, ya no te trabas, sino que todo es tranquilo. Lo puedes pronunciar bien. Y voy a animarme a aprendérmelo también esta canción. El de Shish y el de Oh My God, ¿no? Entonces, la canción estuvo bueno y la verdad son cinco nomás, ¿no? Y la verdad, yo esperaba que haya un rap rápido. A mí me gusta más. Pero bueno, estuvo bien la canción y les voy a enseñar. Así que nos vemos a la siguiente con otra reacción. Y cuídense mucho. ¿Este es tu ídolo? El mío sí.